Todo sucedió Soy una araña presa en tu tela, laberinto de amor Tu mirada transparente donde me puedo ver Me revela tus intenciones En tu piel tan canela que me sabe a miel Como una enredadera me enredo De nuevo estoy temblando Me tienes otra vez Derritiéndome como lo hice ayer Me tienes embrujadas Abrázame otra vez El calor de tu cuerpo me hechiza Sécame las lágrimas Que estoy llena de pasión Mi llanto no es tristeza Es un llanto de amor Cómo poderte expresar Todo lo que vive en mí Mi vida es un absurdo Cuando no estás aquí Tu mirada transparente donde me puedo ver Me revela tus intenciones En tu piel tan canela que me sabe a miel Como una enredadera me enredo De nuevo estoy temblando Me tienes otra vez Derritiéndome como lo hice ayer Me tienes embrujadas Abrázame otra vez El calor de tu cuerpo me hechiza De nuevo estoy temblando Me tienes otra vez Derritiéndome como lo hice ayer Me tienes embrujada, abrázame otra vez El calor de tu cuerpo me hechiza De nuevo estoy temblando Me tienes otra vez, derritiéndome como lo hice ayer Me tienes embrujada, abrázame otra vez El calor de tu cuerpo me hechiza